Ya estamos de regreso, bueno tenemos con nosotros al alcalde de Salamanca, Justino Arriega. Hace tiempo que no veíamos a Justino, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, ¿tú cómo estás? Pues aquí zona franca que te hemos dado mucha guerra creo de repente, ¿no? No, 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 al contrario, pues es tu chamba, ¿no? ¿Cómo va la administración, Justino? ¿Cómo te han sentado estos dos años? Eres un alcalde joven, de los más jóvenes de Guanajuato, piensas hacer carrera política, no has estado exento de polémicas y de conflictos, tampoco desconocemos que has hecho una obra importante en Salamanca. Tu balance, el personal de esta etapa de tu vida política, ¿cómo lo sientes? Claro que sí, pues antes que nada de agradecerte la invitación a estar nuevamente aquí. Me siento muy contento, satisfecho, por supuesto sé que hay todavía retos por realizar, un poquito más de dos años que lleva la administración, restan únicamente ya siete meses para terminar este trienio. Y bueno, creo que se han invertido una cantidad histórica en obra pública en Salamanca, se ha logrado una gestión de recursos muy importante, agradecer también a los diputados federales particularmente, por supuesto una muy buena coordinación con el gobierno del estado de Guanajuato también, en la cuestión particular de seguridad pública, con el secretario de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca y con el propio gobernador. Y creo que hemos avanzado, pareciera que Salamanca además con este boom económico, desarrollo económico e industrial, estamos viviendo también un desarrollo de vivienda muy fuerte, un desarrollo comercial, se está en estos momentos construyendo una nueva plaza comercial en Salamanca. Tienes que hacer una ciudad casi nueva. Prácticamente una ciudad nueva, el tema de la reconfiguración que sigue en proceso en Salamanca. Eso quiero platicarlo contigo, porque ya hay un anuncio de que se suspende, pero si quieres ahorita revisamos eso. Ahorita lo revisamos. Porque es vital para la vida de Salamanca. Es muy importante, sí, sobre todo en la generación de empleos en el municipio. Y bueno, ahora el gobierno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues facilitar todas estas inversiones y darle un orden, una planeación de desarrollo a Salamanca. No tenía un instituto municipal de planeación, que ahora ya lo tiene, y también, bueno, una serie de actualización de reglamentos en la vida jurídica, normativa del propio municipio. Entonces, creo que hemos avanzado en ese sentido de manera contundente. Por supuesto, faltan muchas cosas por hacer. No soy un presidente municipal que le guste tapar el sol con un dedo. Por supuesto que hay problemáticas, hay necesidades todavía en muchas colonias y comunidades del municipio. Pero sí hemos avanzado y creo que Salamanca en el corto plazo, cuatro o cinco años, va a haber un cambio importante donde podamos presumir para bien en nuestro municipio. El tema que aquí hemos abordado, yo creo que es, yo te lo tengo que tratar, el tema del C4, la compra de este terreno. Bueno, no quiero repetir todo lo que se ha dicho, pero tú has insistido en que todo está bien, te sometiste a una auditoría del órgano de fiscalización superior. Claro que sí. Además, la obra ya avanza, no digo, esto no ha detenido la obra. ¿Cómo están ahí las cosas? ¿Cometiste algún error? ¿Te equivocaste en la compra del terreno? ¿Qué sientes? ¿No hubiera sido más fácil hacer las cosas de otra manera? De ninguna manera. Bueno, yo lo he dicho desde el primer momento, que primero había unos opositores al proyecto por un tema de la escuela y luego esto se derivó a un tema político. Y bueno, ya estará el órgano de fiscalización superior determinando si hubo o no responsabilidades al respecto. Lo que sí te puedo decir es que es un proyecto muy importante para el municipio, donde es una obra de las más importantes que voy a dejar en la administración municipal. ¿La vas a concluir? Por supuesto, vamos. Ya estamos en la segunda etapa. Se han invertido más de 200 millones de pesos en ese proyecto. Es un proyecto muy importante donde se están aglutinando todas las dependencias de seguridad del municipio. Estamos hablando de la Coordinación de Seguridad Ciudadana, el Sistema 066, Plataforma México, Fiscalización y Control, Protección Civil. Bueno, prácticamente todas las dependencias del gobierno en ese centro de seguridad. Teníamos nuestras oficinas de policía municipal todavía a la vuelta del Templo de San Agustín, donde prácticamente ya los elementos de policía se han sus cambios de guardia prácticamente en la calle. La infraestructura que existía en Salamanca para los policías estaba en pésimas condiciones. Hicimos, por supuesto, algo muy importante que ya se requería en Salamanca, como lo tiene León, lo tiene Celaya, lo tiene Irapuato. Y Salamanca, siendo la cuarta ciudad más importante de este estado, no contaba con un verdadero centro administrativo y de seguridad ciudadana. Y bueno, al final del día, estoy seguro que los hechos me darán la razón. ¿Por qué se convirtió en un problema político? Mira, yo creo que se aprovechó ahí una coyuntura de algunos actores políticos locales. Han tratado incluso... ¿Entonces la regidora del PRI? De buscar un sí, bueno, hay una muy buena relación de comunicación con todos, incluso con ella y con otros actores políticos del municipio. Y bueno, también en esta dinámica, y bueno, ahora ya se acercan las campañas políticas en unos cuantos meses, bueno, pues estarán... Ha bajado ese tema, ¿no? Ha bajado mucho. Ha bajado porque, al final de cuentas, la cancha la tiene el órgano de fiscalización superior. Nosotros hemos estado respondiendo todas las solicitudes de información que nos han requerido. Y bueno, yo creo que... Espero que el órgano pueda ya determinar lo más pronto posible esto y no se ha utilizado políticamente. Y si lo es, bueno, pues también, pues ya también estaremos listos para defenderlos. Oye, para no salirnos del tema político, por parte de una corriente política, esto es evidente, en Guanajuato, dentro del PAN, fuiste de los escasísimos municipios, y yo creo que no eres ajeno a esa decisión, que lograron tener un proceso de elección de su alcalde, porque en nosotros hubo designaciones, ¿no? ¿Interveniste? ¿Es tu buena relación con el Comité Nacional lo que logra esto? Hay una muy buena relación con el CEN del PAN y con el Comité también, con el Comité Estatal. Yo creo que en Salamanca... Eres maderista, te identificas como madero. Bueno, soy amigo de Gustavo Madero y amigo de Miguel Márquez y de muchos compañeros del PAN, ¿no? Pero es más maderista que marquista, digamos, ¿no? Bueno, al final somos panistas y creo que lo más importante en Salamanca se respetó la voluntad de la militancia. El candidato a presidente municipal, Toño Redondo, electo por la militancia. Los dos candidatos a diputados locales y ahora la diputada local y candidata a diputada federal, Karina Padilla, fueron electos por los militantes. Eso nos da una fortaleza y una legitimidad para salir a la elección del 7 de junio muy grande, muy fuerte, muy importante. Se dieron hasta con la cubeta en la elección interna, las redes sociales estuvieron fuertes y la contienda Galo Carrillo contra Toño Redondo. ¿Eso ya quedó las heridas sanadas? Ya platicó el propio Galo. Yo platiqué con Galo. Galo y Toño ya platicaron. Creo que al final del día el PAN Salamanca va a salir fortalecido. Va a salir muy fuerte. Y al contrario, los problemas están ya enfrente, ¿no? Ya ves a un PRI que no se pone de acuerdo en su planilla. Ya ves también a otros partidos que andan complicados hasta para buscar quiénes van a ser sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Creo que el PAN en Salamanca ya en estos momentos álgidos que tú comentas se han estado estabilizando ya las aguas y creo que vamos a llegar muy fortalecidos a la elección. Justino, esta pregunta es complicada porque yo sé que a nadie le gusta que nos metamos con su familia, pero bueno, tu papá es una figura política, Justino Arriaga Silva. Sí. Ustedes ganan la elección, Justino, en su momento cuando fue alcalde también puso al candidato que prácticamente él quiso. ¿Existe el grupo político de los Justinos en Salamanca? Bueno, mi papá, yo lo he dicho, y esta pregunta me la hicieron desde la campaña, ¿no? Me decían, oye, es que ya lo va a dejar y el papá con el hijo, etcétera. Bueno, yo creo que yo he demostrado que tengo mi propia trayectoria política, por supuesto, respetando las de él, pues él también fue regidor, diputado local, fue presidente municipal, delegado de Cedesol y fue secretario de Desarrollo Social con el exgobernador Juan Carlos. ¿Sigue activo? ¿Va al PAN o las reuniones de comité? Por supuesto que sigue activo, él es panista y él es, bueno, también un hombre que le apasiona la política, ¿no? Y una cosa es que él siga participando activamente en el partido y otra cosa es que está interviniendo en las acciones de gobierno, definitivamente. ¿Tú no le consultas para lo que haces? Bueno, algún consejo, algunas cuestiones, pues lógicamente. También decía que la diferencia entre sí y tú es que tú sí tenías quien te aconsejar. Bueno. Era chiste político. Yo creo que mi papá ha sido muy respetuoso del trabajo de la administración municipal y, bueno, por supuesto, creo que como todos los expresidentes municipales, tiene mucho que aportar en el desarrollo del municipio, ¿no? ¿Platicas con otros expresidentes también? Sí, por supuesto, con otros expresidentes municipales y eso también ha sido muy importante para que vayan siete administraciones municipales panistas en Salamanca. Tú ves las últimas encuestas, pues prácticamente traemos un 40%, un PRI con un 20, 22% y ese es el... Bueno, hoy por hoy creo que Salamanca es la plaza más panista de Guanajuato, ¿no? Pues ese es el trabajo que tenemos que hacer para mantenerlo así y esto, les digo, no sobre la casualidad. Es trabajo de sacar buenos candidatos y buen gobierno. ¿Qué esto ocurre teniendo el peso específico ahí del sindicato petrolero, uno de los más poderosos de México? Y eso me lleva a lo que sigue, que ya tocábamos. La versión oficial es que se suspende la reconfiguración de la refinería y yo recuerdo que alguna vez platicando tú me dijiste que ese proyecto iba a ser más importante que incluso la llegada de Mazda. Así es. Entonces, ¿qué noticias ciertas tienes tú, que me imagino que informan al alcalde de Salamanca lo que está pasando? Claro que sí. De entrada con el sindicato ha sido una relación institucional, de cordialidad, de apoyo, incluso de ida y de vuelta. Y ha sido una relación creo que muy fructífera entre los gobiernos emanados de Acción Nacional y el sindicato. Creo que hemos sido respetuosos en ese sentido. Y bueno, acuérdate que también ya la voluntad de los trabajadores de petroleros, como también los que laboran en la Comisión Federal de Electricidad, ya no es lo mismo lo que pasaba hace muchos años. Creo que también ha avanzado democráticamente el país como tal. Y bueno, esto también ha ayudado a hacer también a Salamanca un municipio también, creo yo, maduro en el tema electoral y en el tema democrático. Y en el tema de la reconfiguración es muy importante. Todavía hemos tenido reuniones en esta misma semana con gente de Pemex Refinación, directamente del ingeniero Tame, donde dicen el proyecto de la reconfiguración de Salamanca sigue adelante. O sea, ¿el recorte le impacta o no le impacta? Sí impacta. Todavía no hemos tenido una notificación oficial de cómo va a venir y en cómo va a impactar en el municipio, si va a haber recorte de personal en trabajadores de confianza y sindicalizados. Pero el proyecto sigue adelante porque es un proyecto prácticamente que va a realizar iniciativa privada. Entonces, y van a invertir una parte público y otra parte privada. O sea, a diferencia de la vez pasada que vino Samsung, contratada por Pemex, hoy se concesionan algunos procesos. Con la reforma energética, ahora sí que las reglas del juego cambiaron totalmente, ¿no? Y creo que eso también... Aunque, déjame decirte que el precio del petróleo no ayuda. En este momento yo creo que hay poco interés en empresas. Definitivamente. ¿Se nota en Salamanca la crisis? Hay nerviosismo en el tema de los petroleros, sí, te lo digo, porque incluso mi esposa trabaja en el hospital de Pemex y por supuesto que hay nerviosismo dentro de los propios trabajadores de Pemex por las noticias que han salido en varios medios de comunicación nacional. Pero bueno, lo que tenemos al día de hoy, oficialmente, todavía no tenemos una información donde el proyecto, la reconfiguración, se posponga o se detenga. Al contrario, que siga adelante. Y estamos precisamente revisando el tema de los trámites y los permisos con Pemex. Hay mucha gente que está por tomar decisiones económicas que dependen de esta reconfiguración, ¿no? Digo, hay mucha infraestructura que se requeriría en Salamanca. Infraestructura, inversiones... Hoteles. Hoteles que ya están incluso en marcha, restaurantes, plazas comerciales. Sí, por supuesto que es importante. Más no te puedo decir también, va a impactar definitivamente para el crecimiento o no de cómo vamos como municipio, ¿no? Creo que con la llegada de Mazda y las empresas proveedoras de la propia Mazda y otras empresas que están llegando... ¿No hay todavía un parque industrial en Salamanca, propiamente dicho? Hay un parque industrial, no muy grande, pero ya está un parque industrial muy cerca de Mazda. Bajío Industrial Parque, bueno, son prácticamente unas 80, 100 hectáreas. No es muy grande, pero bueno, ahí está la posibilidad de generar más parques industriales. Tenemos el de Valle de Santiago, muy cerca, y a Pato y Cilago, y bueno, ahí están también esos terrenos que no pudieron hacer. Es una decisión del gobierno del Estado, ¿no? Pero pues ahí están. Oye, para aprovechar el tiempo, te hemos visto anotado en la lista de los aspirantes a ser candidatos a diputados por la vía plurinominal del PAN, diputados federales. Sí. Esto está por resolverse. ¿Implicaría tu salida de la alcaldía si es que se resuelve positivamente? Exactamente. Incluso, no sé cómo esté la competencia por los lugares, pláticame un poco, ilústrame. Mira, al final de cuentas, los que deciden son la Comisión Permanente Nacional, es el viernes 27, la toma de decisiones en ese sentido dentro del PAN. Y bueno, pues ahí somos casi 25, 26 personas, entre hombres y mujeres, que estamos… ¿De toda la circunscripción? De puro Guanajuato, ¿no? De toda la circunscripción, pues me imagino que va a haber muchísimos más. Entonces, aquí lo importante, bueno, es quedar en… generalmente, históricamente, han salido los tres primeros lugares de Guanajuato. No sabemos, bueno, eso depende del resultado final de la elección, ¿no? Pero, este, lo que sí sé es que soy el único salmantino que está ahí. ¿Se va a votar? Se vota en esa comisión. En Guanajuato. No, 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 no la militancia, como antes. No, 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 la primera vez que fui diputado federal, precisamente sí hubo una competencia interna, donde se buscó… Fuiste plurita, ¿no? Sí, así es, también. Llevas el camino de Pancho Arroyo. No, de Carlos Choraz, más bien, creo. Oye, pero si resultas incluido en la lista, en este tercer lugar, ¿dejas la alcaldía? Por ley, tengo que separarme, tengo que pedir licencia, 90 días antes de la elección. Y, bueno, también estamos preparando el escenario en caso de que se dé, pero, mira, yo no me gustaría adelantar vísperas, hay que esperarnos al viernes. Pero para los salmantinos es importante, ¿sabes? Para los salmantinos, por supuesto, pero, mira, creo que el proyecto, la administración municipal no la construye solamente el presidente municipal, por supuesto que es una pieza muy importante, una pieza clave, pero hay un equipo que me respalda y, además, hay una ciudadanía también que perfectamente sabe que también, si es para seguir contribuyendo y ayudando al municipio, lo vamos a hacer. Y, bueno, ¿por qué quiero regresar a San Lázaro? Precisamente para seguir, primero, ayudar al próximo presidente municipal de Salamanca a seguir gestionando proyectos, obras y acciones por el municipio. Y sí necesitamos todavía afinar el tema del municipalismo a nivel nacional, ahora con estos intentos de volver todo a centralizar. Pues va en retroceso. Exactamente, entonces estamos retrocediendo como país. Entonces necesitamos diputados federales que ya hayan vivido también la experiencia de ser alcaldes y empezar a hacer un frente común, no solamente dentro del Partido Acción Nacional, sino también en el PRI, en el PRD y en otros partidos políticos para defender el federalismo en este país. Ahora, muchos de tus compañeros están planteando, me separo del cargo y regreso después de la elección a cerrar la administración. ¿Estás pensando algo parecido? Mira, la licencia no tiene una temporalidad, al final de cuentas ya estaremos tomando una decisión al respecto, pero por lo pronto, primero, pues esperar el viernes 27. Y el segundo punto sería tomar la decisión de quién, es una decisión que toman los integrantes del Cabildo, los integrantes del ayuntamiento. Y bueno, ya veremos en el transcurso de estos tres meses donde estaré ausente en caso de que la Comisión Permanente así lo decida. Muy bien, Justino, pues te agradezco, te agradezco tus respuestas, te agradezco que hayas venido. No, pues a suerte lo que viene. Ya estaremos platicando en otros términos si es que eres candidato, ¿no? Con muchísimo gusto. Te volveremos a invitar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. El alcalde de Salamanca, usted ya lo escuchó, Justino Arriaga, en esta tesitura de ir por una candidatura federal, cerrar la alcaldía momentáneamente. Yo regreso, está por aquí, vamos a seguir hablando de elecciones. Gracias. Gracias.